Bueno, pues muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí en estas jornadas. La verdad es que el espacio impresiona un poco, ¿no?, porque, bueno, es un espacio grande. Básicamente la propuesta que os traigo de reflexión tiene que ver con todo el trabajo que yo he estado realizando sobre las representaciones del peligro sexual y cómo éstas influyen en la práctica y en la cotidianidad de las mujeres, ¿no? Pero previamente... Ah, vale. Ah, que lo veo aquí. Vale. Lo siento. Pero previamente me gustaría detenerme un momento en el título, ¿no? Es un título que me proponen, La función social de la violencia machista. A mí me parece bien porque es un título que entiendo que es conciso, que es claro, pero que también me permitía juego, ¿no? Y básicamente, como casi siempre hago en todos los enunciados que leo o en todo lo que analizo, lo que hago es tratarlo casi en términos de ecuación matemática, ¿no? Por eso hago un guiño a plantearlo como una ecuación, ¿no? Y a dividir las palabras que conforman el enunciado para ver qué se esconde detrás o para ver qué me están diciendo detrás, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la función. Cuando hablamos de función, estamos hablando de un conjunto de elementos coordinados que funcionan coordinados, pero también de manera individual y que tienen un objetivo común, pero luego hablamos de social, ¿no? Y cuando hablamos de social estamos hablando de algo que refiere a una colectividad y que irremediablemente repercute beneficiosamente en el conjunto social. Entonces, cuando juntamos en el mismo enunciado la función social de la violencia, realmente lo que estamos haciendo es hablar de un conjunto social que produce y reproduce violencia porque es importante para la subsistencia social, ¿no? A ver esto si funciona. Y por este motivo quiero empezar con esta frase de Foucault que dice el conjunto de la sociedad es aquello que no hay que tener en cuenta a no ser como objetivo a destruir. Después es necesario confiar en que no existirá nada que se parezca al conjunto social. Esta frase puede parecer, pues no sé, un argumento antisistema que para quien lo quiera ver así puede ser, bien, me parece bien, pero también la idea es que la función social del conjunto social es proteger la violencia machista porque es la parte fundacional, es la estructura fundacional de la violencia machista, ¿no? Por lo tanto, las representaciones que se encuentran en la base es lo que permite al conjunto social seguir existiendo. O sea, que no es solo que la violencia machista exista por el conjunto social, sino que existe en sí por sí misma, dentro del conjunto social, ¿no? La violencia machista y sexual es una dinámica general que se encuentra materializada y encarnada dentro de la experiencia vital de las mujeres, pero también de la sociedad en su conjunto y no sería posible su existencia, no tendría condiciones objetivas de existencia sin un sistema punitivo social que lo sustente, ¿no? La sociedad machista en su conjunto va a vigilar y castigar a las mujeres y a la sociedad en general, ¿no? Y para ello lo va a hacer a través de diferentes herramientas, mecanismos y tecnologías corporales que son las que he estado analizando dentro de mi trabajo, ¿no? Es que es muy difícil con este. Entonces, esta vigilancia y castigo, como decía, va a encontrar sus principios fundacionales dentro de todo un sistema de representaciones, ¿no? Y es a partir de estas representaciones a partir de las cuales se va a construir el terror sexual, ¿no? Hay una clara relación entre estas representaciones y la función social de la violencia machista, o sea, que es decir, en términos piramidales, la tortura sexual y el asesinato estarían en la cúspide de una base que oculta en su interior todo un sistema de representaciones sobre el peligro sexual, ¿no? En su acepción más genérica, ¿qué significan las representaciones? ¿Qué son las representaciones, no? Las representaciones son nociones, son conocimientos, son actitudes, son valores, son imágenes que orientan la acción, ¿no? Estas están impregnadas de significados que son las que van a constituir las conductas, ¿no? La capacidad que van a tener de influir en el imaginario colectivo, la capacidad que van a tener de influir en nosotras, tiene mucho que ver con el discurso imperante, ¿no? O sea, que es el discurso el que crea los significados. Como dice Judy Walcovich, es un trabajo sobre la ciudad de las pasiones terribles, ella lo que dice es que las mujeres no sienten una amenaza sexual, no sienten un peligro sexual y encuentran naturalmente las palabras para describirlo, ¿no? Sino que se tienen que basar en construcciones culturales para contar sus verdades, ¿no? En consecuencia, cuando hablo de relatos sobre el peligro sexual o de narrativas sobre el peligro sexual, lo que estoy haciendo es politizar desde la teoría crítica feminista todo un sistema de representaciones que introduce el terror sexual en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que son narraciones políticas, o sea, no son una mera manera de contar los hechos, sino que son narraciones políticas que determinan las prácticas y la cotidianidad de las mujeres, ¿no? Y en este punto, pues me parece importante ampliar esta noción de representaciones con diferentes conceptos que yo he ido utilizando a lo largo de mi trabajo. Os voy a hablar fundamentalmente de un autor, de Foucault. Este autor no es feminista, pero a mí me ha parecido que su trabajo lo podríamos extrapolar perfectamente para hablar de la violencia machista y de la violencia sexual, ¿no? Empiezo con este concepto, que son los textos prescriptivos. Para Foucault, un texto prescriptivo, no importa cuál sea su formato, puede ser un discurso, un diálogo, un tratado, una imagen, una nota a pie de página, pero su objetivo principal es proponer reglas de conducta, ¿no? Y esto lo que me ha permitido es plantear los relatos sobre el peligro sexual y las representaciones contenidas en ellas como textos prescriptivos que nos van a proponer reglas de conducta fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Foucault también dice no hay poder, no hay ejercicio de poder posible sin una cierta economía de los discursos de verdad. Es decir, que vamos a producir poder a través de una producción y reproducción constante de discursos de verdad. Y esta producción y reproducción constante de discursos de verdad es profundamente machista. Esta verdad que producimos en el conjunto social es profundamente machista, ¿no? Para Foucault el poder contiene dos funciones principales. Uno sería generar. Cuando el poder genera, lo que está haciendo es generar un relato con estas representaciones sobre el peligro sexual y, por otro lado, otra función que tiene es excluir. Cuando el poder excluye, lo que hace es omitir y ocultar dentro de su narrativa todos los elementos que podrían aportar a ese relato una perspectiva diferente, como por ejemplo la feminista. Hay una gran diferencia entre leer un relato en el que nos están contando todas las torturas sexuales y todas aquellas acciones que estaba haciendo la mujer que ha sido agredida o que ha sido asesinada, a leer un relato que implementa la perspectiva feminista que sitúa la violencia machista dentro de un marco patriarcal y de dominación del cuerpo de las mujeres. Es en este sentido en el que podemos hablar de los relatos como un sistema de comunicación social muy preciso. Es decir, cada vez que construimos un relato sobre el peligro sexual, el conjunto sexual está comunicando y trasladando todos estos elementos y todos estos conceptos de poder y de saber sexistas. Con cada tortura sexual y con cada agresión se nos está mandando un aviso aleccionador al resto de mujeres. Por lo tanto, lo importante no es tanto que también la violencia o la tortura sexual que ha tenido que padecer una mujer o varias mujeres, sino el aviso aleccionador que no se envía al resto de mujeres. Por lo tanto, las representaciones del peligro sexual no solo son la base o la estructura que cobija y que sustenta a la violencia machista, sino que son en sí misma violencia sexual. Y es el instrumento del que se vale el conjunto social para su subsistencia. A esta idea de conjunto social en mi trabajo también le añado una idea de humanismo. Esta frase que os he puesto al principio le añado una idea de humanismo. El humanismo dentro de este conjunto social está profundamente cruzado de manera transversal por relaciones de poder y estas relaciones de poder son sexistas. Por eso cuando alguien se sitúa fuera del machismo pero se sitúa dentro del humanismo, en realidad se está situando dentro del machismo, porque dentro del conjunto social esta categoría de humanismo está cruzada por poderes machistas. Una de las características más importantes de las representaciones sobre el peligro sexual es que inciden y construyen directamente el terror sexual como mecanismo de control. Y aquí voy a dar paso a un concepto que utilizo de Foucault que se llama las disciplinas. Este autor analiza o hace una evolución de las formas de ejercer castigo sobre los cuerpos y lo que plantea es que del paso del antiguo régimen a la modernidad se va a ejercer una nueva forma de castigo sobre el cuerpo, que ya no va a estar situada en el cuerpo, es decir, en la plaza de los pueblos físicamente sobre el cuerpo, sino que se va a trasladar a un mecanismo muchísimo más útil. Claro, Foucault me ha permitido conceptualizar el terror sexual como una disciplina corporal que trata de aleccionarnos o que trata de construir nuestros cuerpos en cuerpos dóciles. Para Foucault las disciplinas serían todos aquellos métodos que permiten el control minucioso del cuerpo, que lo someten a una sujeción constante de sus fuerzas y que lo meten en una relación de docilidad o utilidad. ¿No? ¿No? Joder, es que... Está aquí guardadito y no había esto. Vale. Entonces me parece que esta definición en mi trabajo tiene mucho peso y mucha importancia. En realidad casi que podríamos llamar disciplina a la mayoría de los discursos de representaciones que intentan proponernos reglas de conducta y por ello propongo en mi trabajo y os propongo aquí utilizar el concepto disciplina del terror sexual. El concepto de disciplina del terror sexual lo que me permite es fundamentar todos estos textos prescriptivos como una disciplina que se inocula en el cuerpo de las mujeres y que nos plantea pautas de comportamiento. Lo que decía Foucault plantea esta idea de que el castigo ya no va a emplear el cuerpo, sino la representación y la sumisión de los cuerpos por el control de las ideas. Todo este sistema de representaciones sobre el peligro sexual está directamente vinculado a la construcción de los cuerpos dóciles. ¿No? ¿Qué va a hacer la disciplina del terror sexual? Va a introducir el autocontrol y el autodominio en el cuerpo de las mujeres. Se circunscriben a los cuerpos saberes que los sujetan. Y en este sentido, estos saberes que sujetan el cuerpo de las mujeres son profundamente machistas. Estos planteamientos de Foucault a mí me han servido principalmente por dos motivos. Primero, para conceptualizar y plantear las representaciones sobre el peligro sexual y los relatos que contienen estas representaciones como una forma de castigo social a partir de la cual se va a leccionar, a castigar y a coaccionar a las mujeres y por otro lado también como un patrón de vigilancia social, ¿no? Haciendo referencia a esta idea de vigilar y castigar. Haciendo referencia a un patrón de vigilancia social que es a partir del cual se les va a decir a las mujeres qué límites pueden traspasar, qué límites no pueden traspasar y cómo deben comportarse. En otras palabras, las mujeres nos coaccionamos espacios, nos negamos determinadas situaciones, nos coartamos movimientos, etcétera. Las narrativas sobre el peligro sexual van a tener muchas características pero dos principales de ellas van a ser, por un lado, se van a construir siempre sobre la culpabilidad de las mujeres y lo que va a hacer es responsabilizar a las mujeres agredidas de su propia agresión e incluso a las mujeres asesinadas de su propia agresión. Si pusieron denuncia porque continuaban viéndose con el agresor y si no pusieron denuncia porque no pusieron denuncia. O sea, los relatos sobre el peligro sexual siempre van a estar sustentados sobre la base de la culpabilidad de las mujeres. Pero, por otro lado, siempre se van a construir como relatos excepcionales y la excepcionalidad lo que va a permitir es responsabilizarse al conjunto social de la violencia machista. Por lo tanto, la introducción del autocontrol y el autodominio que hace la disciplina del terror sexual lo que está haciendo es difuminar la violencia machista, difuminar la violencia machista y, por lo tanto, también los efectos de la disciplina del terror sexual. Si la disciplina del terror sexual es tan efectiva es porque cuenta con un mecanismo de divulgación y de ocultación que ha llamado microfísica sexista del poder. Esto viene de un concepto de Foucault, que es microfísica del poder. Él lo que dice es que él llama microfísica del poder a ese poder difuso que circula, que no se sabe bien quién lo posee, pero que todas las personas lo ejercemos. El motivo de haber roto el concepto en el centro mismo del concepto de Foucault es porque Foucault estaba tan preocupado por hablar de cómo se ejerce el poder que no se preocupó en ningún momento de ver quién ejerce ese poder y, desde una perspectiva feminista, ese poder es sexista. Por eso quería romper el concepto de Foucault. El conjunto social ejerce poder sexista y divulga de manera masiva la disciplina del terror sexual. La microfísica sexista del poder no sería tan eficaz, esto parece una concatenación de elementos, pero es así, no sería tan eficaz si no contara con una figura o con una metáfora que le ayuda a divulgarse pero a la vez a ocultarse. Y esto es la excepción. La excepción es un término que yo voy a coger de George Wagenben, que es un autor que escribe sobre los campos de concentración en Auschwitz, pero que nos sirve precisamente para hablar lo que ocurre cuando construimos los relatos sobre el peligro sexual. Él lo que plantea es que todas aquellas situaciones que construimos, gestionamos y comprendemos desde lo social como excepcionales, en realidad lo que están haciendo es mostrarnos la esencia misma de la norma. Por lo tanto, no son casos excepcionales, sino que están dentro de la cotidianidad social. Esto lo que permite es redefinir los relatos sobre el peligro sexual, desituarlos de su variable terrorífica y ubicarlos en el centro mismo de la cotidianidad social. Wagenben plantea el caso excepcional, ilustra de la manera más luminosa la esencia de la autoridad. Y esta autoridad que se ilustra es la violencia machista, la patriarcal. Esto lo vemos sistemáticamente cuando nos encontramos con relatos que son contados desde una categoría de sucesos. O sea, la violencia machista se cuenta como un suceso. Si es algo que sucede, que acontece, entonces no es violencia machista. Entonces la categoría de violencia machista se disuelve. Pero también hay otra tendencia dentro de la excepción y es a tratarlos como sucesos de ocio o de entretenimiento. Y os pongo un ejemplo con el asesinato de Laura Luelmo. Como la noticia está contada dentro de una categoría que llaman entretenimiento. Por lo tanto, esta categoría lo que hace es disolver la violencia machista que se esconde detrás. Y esto también lo hemos visto en mi trabajo sobre el crimen de Alcácer. Como planteaban que, claro, como los medios de comunicación viraron hacia el reality show, pues era imposible dar una noticia de otra manera. Y en realidad, yo en mi trabajo discrepo de esta idea porque no es que los medios viraron hacia el reality show, sino que el reality show le sirvió al conjunto social para impedir repensar el crimen en términos políticos y así proteger la estructura que se encuentra dentro de la misma. Por lo tanto, la microfísica sexista del poder, desde este concepto, responsabiliza a la sociedad de la violencia, responsabiliza a la sociedad de todo aquello que la figura de la excepción le permite desvincularse. Y por este motivo van a tener ciertas figuras que van a estar siempre funcionando de manera coordinada, pero que nunca se van a cruzar, ¿no? Siempre de manera paralela. En este punto me gustaría hablaros de lo que en mi trabajo he llamado geografías corporales. Hay una clara relación entre las representaciones sobre el peligro sexual y cómo estas determinan la práctica de las mujeres. Las representaciones del peligro sexual se incorporan de manera paulatina en el cuerpo de las mujeres, de manera paulatina y progresiva, ¿no? Convertirse en un individuo social que daría Mariluz Esteban conlleva un determinado aprendizaje corporal. Este aprendizaje corporal, en el caso de las mujeres, empieza desde muy temprana edad. Es verdad que todas las mujeres tenemos un relato en concreto, un relato sobre el peligro sexual de referencia que nos va a afectar en mayor o menor medida, pero esta construcción corporal empieza desde muy temprana edad, ¿no? Y en el caso de las mujeres incorporar la disciplina del terror sexual significa también incorporar el proyecto político de la violación. Tenemos también a Butler que nos dice que los discursos habitan los cuerpos, ¿no? Y es desde estas ideas de estas autoras lo que a mí me ha permitido profundizar en una idea de cuerpo como territorio, ¿no? Porque es sobre el cuerpo sobre donde se van a imprimir todos los límites y normativas sociales, ¿no? Leo esta frase, esta noción de Foucault que dice territorio es sin duda una noción geográfica, pero es en primer lugar una noción jurídico-política, lo que es controlado por un cierto poder. Esta noción yo la traslado al cuerpo y me permite trasladar todos los conceptos y acepciones de poder al cuerpo, porque insisto, es el lugar en el que se demarcan los límites y las fronteras. Las fronteras son corporales, es decir, están incorporadas, encarnadas en el cuerpo de las mujeres. Os quiero explicar dos ideas que entroncan con lo que he llamado la construcción de contrarrepresentaciones al peligro sexual, ¿no? Por un lado estaría en lo que he llamado, bueno, la creación de contrarrepresentaciones al peligro sexual y su potente significado, pero luego también estaría lo que he llamado el escenario donde lo traumático vuelve, ¿no? Este escenario donde lo traumático vuelve es que parto de la convicción de que no existen lugares fuera del cuerpo que sean objetivamente peligrosos, ¿no? Es decir, cuando nos están contando en un relato dónde ha ocurrido un hecho, dónde ha acontecido un hecho, se va a generar inmediatamente una identificación entre el cuerpo de las mujeres, el territorio donde ha ocurrido y todas las normativas sociales que impriman ese territorio, que inmediatamente van a ser incorporadas en el cuerpo de las mujeres. Pues esto lo he podido ver claramente a lo largo de mi investigación cuando, a lo largo de las entrevistas de Historia de Vida, todas las mujeres referían en algún momento de sus vidas como la representación o el peligro o la disciplina del terror sexual se activaba y volvía a sus vidas. Esto es, que estaban en un lugar en el que al principio no había nada objetivo que les hiciera sentir miedo, pero entran en contacto con la disciplina del terror sexual y a partir de ese momento se sienten incómodas, piensan que les puede ocurrir algo. Hay sitios muy comunes como pueden ser zonas desurbanizadas, zonas deshabitadas, casetas en la montaña, pero también zonas en las que han ocurrido agresiones sexuales o en las que ha habido un asesinato. Entonces, todos esos lugares son corporales y se van a imprimir en el cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, este es un sistema de representaciones machista, no fiable y del cual no podemos confiar. Tenemos que producir contrarrepresentaciones al peligro sexual que entren en lo simbólico y que se incorporen de manera efectiva en las prácticas en el cuerpo y en las prácticas del conjunto social. Y bajo esta premisa es donde ya os quiero proponer lo que llamo una contrarrepresentación geográfica corporal de memoria. Aquí es donde voy a usar ya todos los conceptos de territorio, cuerpo, geografía y contrarrepresentación. Y os voy a hablar de Bosnia-Herzegovina porque para mí ha sido una experiencia, he tenido la oportunidad de viajar allí hace poco y lo primero que destacaría de este lugar es la belleza de un paisaje que comparte espacio con una cantidad de monolitos blancos que están diseminados por toda su geografía. Bueno, aquí no se ve muy bien, pensaba que tenía mejores fotos de las que tengo, pero esta es un poco la idea. Prácticamente desde que cruzas la frontera con Croacia hasta que llegas a la capital de Sarajevo, todo el territorio es un escenario de monolitos blancos. Es imposible abstraerse de lo que allí ha ocurrido. O sea, incluso aunque no tuviéramos conocimiento de que ha ocurrido una guerra, sería imposible no preguntarse qué ha pasado aquí. Incluso hay un punto en el centro de Sarajevo, que aquí no se ve, pero hay un punto en el centro de Sarajevo en el que te pones y puedes ver todos los montes rodeados de monolitos blancos. Esto lo que está expresando es una idea de memoria y de territorio y prácticamente las personas que fueron asesinadas durante la guerra están compartiendo el mismo espacio físico que las personas que siguen vivas. Por lo tanto, a mí por lo menos me impactó, me dio una idea de magnitud increíble. Entonces la propuesta es esta, un monolito, una figura, algo que represente el feminicidio de nuestras compañeras asesinadas y agredidas. No tendríamos espacio físico para seguir poniendo monolitos. Es verdad que no estoy diciendo nada nuevo, que esto ya son contrarrepresentaciones que el movimiento feminista trabaja. Son contrarrepresentaciones también que desde la UPV, como por ejemplo Miren Yon ha trabajado este tema de la memoria a partir de poner monolitos. Pero para mí el viaje a Bosnia me puso en un sentido de magnitud. Es decir, que haya una acción coordinada, incluso de manera internacional, un mismo monolito, una misma placa. Incluso, no sé, me vengo arriba, que tenga luz y la puedas ver desde el avión para mostrar y para compartir espacio físico con nuestras compañeras agredidas. Hay otra idea que tiene que ver también con reasignarnos los relatos y que es otra forma de construir memoria, que es reasignarnos los relatos sobre el peligro sexual. Es súper importante que empecemos a redefinir y resignificar todos y cada uno de los relatos sobre el peligro sexual, porque son nuestros monolitos blancos de memoria. Estoy hablando de Miria Antoñi Desiré, del crimen sexual de Alcácer, estoy hablando de Sandra Palo, de Rocío Banicó, de Sonia Caravantes, de Ana Ket, de Laura Bluermo, de un montón de mujeres. Es importante que el movimiento feminista, que el movimiento feminista de las instituciones se reasigne en los relatos sobre el peligro sexual, que seamos nosotras las que reivindiquemos el cuerpo de nuestras compañeras y no el patriarcado. Cuando el patriarcado reivindica el cuerpo de nuestras compañeras, lo que hace es situarlo en el espacio público, lo reubica en el espacio público de nuevo como público. Os voy a contar brevemente tres ideas que tienen que ver con lo que considero hacer contrarrepresentaciones al peligro sexual y una tiene que ver con la resignificación del lenguaje, de sacar de la ocultación retórica la violencia machista que funciona en toda la estructura. Hablo de cuando estamos leyendo un relato sobre el peligro sexual y nos habla de que una mujer desaparece o tres mujeres han desaparecido. A mí esta palabra siempre me ha incomodado, en su momento no supe problematizarla, pero después cuando me puse a escribir el libro la problematicé. Y la ecuación es muy simple, las mujeres no desaparecemos, somos forzadas a desaparecer. Es un concepto jurídico que ya está siendo usado para definir aquellas desapariciones que ocurren dentro de marcos de regímenes autoritarios. O sea, se dieron cuenta de la necesidad de utilizar un concepto para definir estas desapariciones. Y dice tal cual, se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por partes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto. O sea, desde esta definición podemos extrapolarla perfectamente a nuestras asesinadas y desaparecidas. Podemos ubicar los relatos sobre el peligro sexual en el marco y bajo la cobertura de un régimen en el cual las mujeres son forzadas a desaparecer por grupos organizados, véanse las agresiones múltiples o por individuos que actúan en nombre de un régimen político sexista. La definición desaparición, desaparición forzada carece de neutralidad y ubica el terreno de la desaparición, el territorio de la desaparición como un espacio o lugar político. Otra idea que me parece que tiene que ver con crear contrarrepresentaciones. Las farrucas en el chupinazo de San Fermín es de 2014. Entran en un espacio supermasculinizado donde están impregnadas todas las normativas sociales, en la plaza consistorial donde se está dando el chupinazo, con una pancarta la extienden pese a que les empujan e intentan romperse la extienden y lanzan un mensaje que además es un mensaje internacional porque San Fermín lo ve todo el mundo. Autodefensa feminista. Para mí esto es generar una contrarrepresentación al peligro sexual entrando en un territorio masculinizado y por fin esta frase de la calle también es nuestra, encuentra una contrarrepresentación que se puede incorporar. A las farrucas le debemos muchas cosas, la verdad, porque hacen un gran trabajo de contrarrepresentación al peligro sexual. Y por último lugar os voy a poner un vídeo en el que vamos a poder ver, es un vídeo de denuncia en el que vamos a poder ver a un interlocutor masculino que hace un comunicado muy concreto, lo vemos. Han condenado el crimen. Tenemos la libertad de salir a correr, andar o salir a montar en bici, a cualquier hora y con cualquier sitio sin sentirnos amenazados, intimidados y mucho menos con miedo a no volver a casa. Pues no sé, ¿qué discurso es este? O sea, este es su discurso que además lo he puesto en negro en os porque es que ni se atreve a formularse en femenino, ¿no? O sea, ¿quién es el sujeto que tiene miedo? ¿Quién es el sujeto que agrede? O sea, ¿quién es el sujeto que sufre la amenaza? O sea, esta es una manera muy eficaz de cómo funciona la microfísica sexista del poder con la excepción, ¿no? Cómo él se está disvinculando absolutamente de todo y cómo está disolviendo la violencia machista dentro de una categoría que no le pertenece, ¿no? Y además a raíz del discurso, o sea, si de lo que se trata es de denunciar el asesinato de una mujer, ¿no? Tendría que haber el discurso, tendría que haber versado sobre los privilegios que detentan los hombres sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres, ¿no? No divulgar todavía más la disciplina del terror sexual a partir además de un relato construido previamente en el que se culpabilizaba a Laura por haber ido a correr a un espacio que estaba alejado del pueblo, porque como las mujeres solo podemos correr alrededor de una fuente en el centro de la ciudad, pues ella no podía ir, ¿no? A correr sola. Entonces, si queremos generar contrarrepresentaciones al peligro sexual, el discurso tiene que ser este. Tenemos que dejar de torturar sexualmente y asesinar a las mujeres. Quiero decir, si el interlocutor es masculino, su discurso tiene que ser este. Tenemos que dejar de torturar sexualmente y asesinar a las mujeres. Tenemos que dejar de acosarlas cuando salen a correr, de perseguirlas por las calles, de abusar de nuestras compañeras y amigas y tenemos que dejar de ejercer nuestros privilegios. Esto es crear una contrarrepresentación al peligro sexual. No me vale esta frase de todos los hombres no somos iguales. Ya, no, ni todas las mujeres somos iguales, pero compartimos en nuestra condición de mujeres, lo planteo como comillas y con muchísimo respeto a todas las identidades. Si compartimos en nuestra condición de mujeres nuestro aspecto de asesinables y de violables, vosotros compartís en vuestra condición de hombres vuestro cuerpo de hombres que pueden utilizar la posibilidad de asesinarnos, de agredirnos y de violarnos. Por lo tanto, esta y no otra debe ser la función del conjunto social frente a la violencia machista. Situarse como sujetos activos que producen y reproducen violencia machista y generar desde sus prácticas, discursos y significados representaciones que permitan que nuestra vida pueda ser vivida libremente. También con el tema del territorio, que se me ha olvidado comentarlo con la entrada de las farrucas en escena, me planteo otra idea y que, bueno, esto como aquí, igual también luego Miren nos puede hablar sobre si sería posible o no, pero me parece que generar una contrarrepresentación en forma de política pública o en forma de política de seguridad ciudadana, en la cual las mujeres que cuentan con órdenes de alejamiento y con vigilancia, esta vigilancia se ponga sobre el agresor en lugar de sobre ellas, además estamos generando una contrarrepresentación en el que el libre tránsito es para las mujeres y no para los agresores. Por lo tanto, tenemos que empezar a plantearnos esta construcción de contrarrepresentaciones al peligro sexual desde todos los ámbitos. Tenemos compañeras feministas en el ámbito de la institución que hacen un trabajo increíble, que pueden empezar a aportar los recursos públicos para llenar todo el terreno y todo el espacio físico de monolitos que visibilicen a nuestras asesinadas y que sea imposible al conjunto social obviar el feminicidio. Y he llegado a tope. Entonces, hay que salir a la calle, hay que estar en las instituciones y salir a la huelga del 8 de marzo es fundamental. Es que ricas.